El multipremiado escritor cubano Leonardo Padura, creador de Mario Conde, exteniente investigador de la policía, personaje de ficción que ha cautivado al mundo, presenta La transparencia del tiempo. Esta es una novela de alguna forma crepuscular. Conde llega a los 60 años, así empieza la novela, reflexionando que le faltan unas semanas para llegar a los 60 años y empieza a pensar lo que eso significa, lo está pensando lo que eso significa. Yo quería escribir en este caso una novela que fuera posiblemente la más policiaca de mis novelas, con una historia lo más negra posible. Por eso hay esos movimientos por una Habana bastante deteriorada, con personajes muy equívocos, personajes que siempre están diciendo algo que no piensan y pensando algo que no dicen, personajes oscuros que al final se revelan como gente capaces de traicionar esto hasta su propio espíritu. Premio Nacional de Literatura 2012 y Premio Princesa de Asturias de las Letras en 2015, Padura muestra la trama del detective Conde en un contexto de una Habana que se derrumba. Yo definitivamente soy un escritor de la Habana. Mi universo es Cuba y mi ciudad es la Habana. Y incluso cuando me voy a otras épocas, a otras geografías, siempre regreso a la Habana de mi presente, a la Habana de mi generación, a la Habana que yo he vivido, al mundo cubano en el que yo he desarrollado mi trabajo y toda mi existencia. Yo pertenezco a la cultura cubana, soy un escritor cubano, no puedo ser otra cosa y lo practico en cada trabajo que hago, en cada texto que escribo. El contexto actual de Cuba y sus ciudadanos es un tema que por supuesto no pasa desapercibido para el escritor y aunque aún no es prematuro, Padura adelanta sobre su próximo trabajo que escribirá sobre la experiencia que ha vivido con sus amigos que no habitan en la isla. Te puedo adelantar muy poco porque estoy justo en el momento en que estoy pensando esa idea. Me atrae como posibilidad poner historias, por supuesto interconectadas en una novela, de cubanos que viven en Cuba y de cubanos que viven fuera de Cuba porque es una realidad que a mi generación le afectó muchísimo y sobre todo eso y las vidas, la experiencia que he acumulado de las conversaciones con estos amigos y lo que sé que ha significado el exilio para muchos cubanos que hay todas las variantes posibles. Todas las variantes posibles hay desde el que se fue de Cuba y no se ha ido de Cuba hasta el que se fue de Cuba y no quiere saber absolutamente nada de Cuba lo cual es también una actitud de cercanía con Cuba en el fondo. Pues por ahí andará la historia. A pesar del contexto difícil en su país, Leonardo de la Caridad Padura pertenece a Cuba. No me iré de Cuba, no pienso irme. He pasado momentos muy difíciles, económicamente, anímicamente y ahí estoy, ahí estoy escribiendo sobre Cuba, escribiendo en cubano, escribiendo sobre los cubanos, sobre las frustraciones y las esperanzas de los cubanos. Con información de Rodolfo Maldonado y Víctor Barbosa e imágenes de Raúl Monroy, Notimex. La luz rotunda del amanecer tropical, filtrada por la ventana, caía como un haz teatral proyectado sobre la pared donde pendía el almanaque.